hola a todos soy adela de cupones para comida ahora les voy a explicar a ustedes cómo se pueden enrolar en el programa del club de belleza de walgreen esto es cada 50 dólares que ustedes gasten van a recibir 5000 en punto estos puntos van a ser acreditados a su cuenta de walgreen en su cuenta quiere decir que como ustedes ya tienen una cuenta en walgreen registran su tarjeta y los puntos van a estar ahí estos puntos no se vencen ya cuando ustedes los quieran usar nada más le dicen al cajero que ustedes tienen puntos en walgreen y que los quieren usar para esa oferta básicamente es como que tengan cinco dólares en efectivo nada más que son en punto aquí estoy en la aplicación de walgreen puntocom así es que vamos a entrar aquí nada más presionan ahí y aquí está indicando que ustedes van a recibir 5000 en puntos cuando ustedes gastan en cosas de belleza esto es básicamente como si bien cada 50 dólares que ustedes gasten reciben 5 en extra box y también les van a enviar cupones digitales este por su correo electrónico aquí está indicando también les van a mandar cupones personalizados este eso van a hacer en su cuenta así es que lo único que tienen que hacer aquí ustedes para hacerlo más rápido es poner su número de la tarjetita de walgreen que está en la parte de atrás todos los números que aparecen en la parte de atrás los van a poner aquí también van a poner su código postal su correo electrónico que tienen registrado con esa cuenta así es que voy a hacer todos estos pasos y después les muestro como me aparecen aquí ya me registré ya puse toda la información que me estaba indicando estas son las cosas que van a estar participando para esta promoción del programa del beauty participan todo lo que son cosméticos este skin care vamos a presionar ahí el care para las uñas fragancia body wash y barras de jabón yo le voy a aplicar a todo esto que están aquí básicamente aquí esto registrada muchacha este ya registré mi tarjeta el programa del club de belleza ya cuando tenga a 5 dólares aquí ya lo que vaya completando aquí se va a ir poniendo todo esto en verde y bueno ya seguir todas las indicaciones que me estaba indicando puse mi correo electrónico también puse el número de la tarjeta puse el código postal ahora me trajo a esta sección aquí me está indicando ya que tengo la bienvenida a este programa ya según lo que vaya gastando aquí se va a ir poniendo en verde ya cuando lleguen a los 50 dólares entonces me van a dar 5 mil puntos del programa del club de belleza así es que es súper fácil es lo único que tienen que ser ustedes regístrense porque ya cuando tengan ustedes cierta cantidad pues ya va a ser 5 tiene 5 dólares en dinerito adicional que van a tener a su cuenta a su favor para que lo puedan usar en cualquier cosa pueden usarlo en cualquier cosa que sea dentro de la tienda no tiene que ser que tienen que gastar nuevamente productos de belleza para que ustedes vayan a recibir más verdad así es que en esta vocación sólo les estoy compartiendo esto como registrarse el programa del club de belleza espero lo hagan esto es para walgrin para si bien ya les hice un vídeo acerca de esto también así es que nada más siguen las instrucciones que le está pidiendo ahí y va a ser súper fácil que lo haga si no tienen abierta una cuenta con wald green tienen ustedes que hacer una cuenta primero para que puedan hacer el segundo paso que registrar su tarjeta al programa del club de belleza así es que me despido gracias a todos por visitar cupones para comida adiós y